Hola mis amigos y bienvenidos a otro martes de tutorial. Soy Leonardo Pereznieto y hoy vamos a dibujar algunas bubblas. Empezamos por dibujar una forma de círculo con pastel blanco en papel de cartón blanco. Y voy a dibujar un par de otras pequeñas bubblas, ¿porque no? Entonces, con un pincel verde, vamos a hacer algunas reflecciones de árboles en la parte superior. Hacemos algunas leves en una parte y en la otra parte, de cada una de las bubblas. Hacemos más reflecciones y algunas escuelas, con diferentes tonos de blu. Y podemos agregar algunos verdes, orange y rojo, para que se vea como un rango en esta parte. ¡Buen! Con un blu blu o con tonos más oscuros, nos delineamos la frontera de cada una de las bubblas. Por cierto, la lista de materiales está en la descripción, debajo del video. También dibujamos las luces y ripples que forman en la agua. De esta perspectiva, parecen como ovales concentricas. También los pequeños deberían tener sus propios ripples. Hacemos reenforzamos algunas secciones de la línea, y luego, con un pastel de olio, hacemos algunos brillantes. Y con un pincel blu blu, continuamos haciendo reflecciones. A continuación, con la riqueza, con blu blu, y especialmente, con diferentes tonos de blu. Me encantaría si pudieras dejarme saber en la sección de comentarios, cuál de todos mis tutoriales que has visto es tu favorito. Y cuál es el sujeto que le gustaría más ver en un tutorial futuro. Y, desde que ahora estamos investigando, tengo una pregunta más para ti. Si hiciera un curso que pudieras tomar online, ¿cuál sería el sujeto o técnica que le gustaría aprender de mí más? Estoy muy interesado en tu respuesta. Continuamos dibujando las sombras y reflecciones de los ripples. Ellos deberían desaparecer, lo que quiero decir es, que no deberían tener claras. Voy a modificar estos, porque creo que deberían tener un cambio de dirección, porque serían afectadas por las pequeñas bubles. Y con el erasor agregado, me encargo y pierdo algunas de estas claras. We add some splash ovals, the last details and… it will be ready! If you enjoyed it, please give it a like, share it to your friends, and subscribe to Fine Art Tips. Don´t forget to answer the questions, and I will see you, on Tuesday. Then below for now. entscheiden!